Hoy le agradezco a Dios por todo lo que me pasa. Mi vida no es perfecta. Si te enseñara mis heridas, me preguntarías, ¿y cómo le hiciste para ser tan fuerte? Decidí soltar mi pasado. Dejé de preocuparme por el futuro y vivir mi presente de la mejor manera. Porque no sé si mañana estaré vivo. Hoy decido ser feliz. Me amaré hasta los últimos días de mi vida. Estoy agradecido con Dios porque Él nunca me abandonó. Él siempre estará para mí. En las buenas y en las malas. Hoy soy sumamente rico porque estoy vivo. Gracias Dios por nunca abandonarme. Gracias.